Bueno Alonso, porque estamos con Valentina Costa Biondi, estamos con Agostina Alonso con una sonrisa, así que no hace falta preguntarles si están contentas por esta medalla, por esta conquista olímpica. ¿Cómo lo están viviendo? Creo que súper felices, es algo importantísimo. Hace cinco años en Río no se había conseguido podio y era lo que habíamos venido a buscar, poner a Argentina otra vez en lo más alto. Obviamente acabamos de perder una final y buscábamos un pasito más y no lo pudimos hacer, pero creo que salimos súper orgullosas del papel que hicimos hoy y durante todo el torneo. Pero felices, esto es el resultado de un esfuerzo de mucho tiempo, así que creo que este equipo se lo merecía. La verdad que sí, más que agregar lo que dijo Agost, felicidad total y quedarnos con el torneo que fue muy bueno, fue de menor a mayor y también le copio lo que dijo con el papel que hicimos. Saben que las leonas tienen mal acostumbrado a la Argentina que siempre viene con la vara muy alta, pero bueno, supimos reivindicar eso y la verdad que estamos súper contentos. Y con tu medalla confirmamos Gonzalo que decíamos que son 18 las medallistas, que las que han entrado aunque sea un minuto a jugar, todas tienen su medalla, más allá de estar o no en el acto del podio. ¿Ya tienen un lugar donde va a ir esa medalla? ¿O una persona, alguien que se va a quedar con la mascota? ¿Hay una dedicación? En casa, en casa. La verdad que son los primeros en bancarnos desde el día uno, así que creo que esto es para ellos, para mamá y papá, para mi hermana, que vive en Australia, igualmente se vivió todos los partidos, y para todos nuestros amigos, novios, familiares que están siempre al pie del cañón bancándonos desde el primer día. Para todas las personas que siempre nos apoyan y están detrás nuestro, que por ahí no tienen la posibilidad de estar acá por todo esto que está pasando a nivel mundial, pero que siempre están, hacen llegar su buena energía, su alegría, su amor, y eso siempre nos da fuerza, así que para todos los seres queridos, y cada uno de ellos sabe a quién le estamos hablando, y nada, mandarle un beso enorme a todos. Y los clubes, nombres de los clubes, porque siempre le decimos que... Son amigos y familia, entran dentro de ese... Sí, obviamente a ellos, a todos. Muchas gracias a todos por estar. Gracias, chicas. Vamos a Argentina.